Son casi 780 mil las personas que viven en este paraíso que ha resultado afectado severamente por Otis. A nivel turístico, Acapulco se divide en tres zonas. Está la zona dorada, la zona diamante y la tradicional. Esta última es la más antigua del puerto y escenario de múltiples películas, no solo mexicanas, porque Acapulco tuvo su época dorada, donde también fue sensación en Hollywood y es justo su gran atractivo, lo que atrae a más de 4 millones de turistas al año. Acapulco es la ciudad más grande de Guerrero y el puerto paradisíaco está en el top 5 de destinos turísticos del país. Y ahora con estas imágenes que le hemos estado presentando, verdaderamente lamentables. Al momento del impacto de Otis, el puerto tenía una ocupación hotelera del 50%. Según la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien por fin da información, ocho de cada diez hoteles están afectados. En Acapulco hay cerca de 250. Según especialistas, el impacto económico podría ser de hasta 15 mil millones de dólares. Y le platico algo, las autoridades dijeron que se disponen de 15 mil millones, pero de pesos para la reconstrucción. Ya no hay Fonden, pero esa es la bolsa con la que cuenta el gobierno federal, según dijo el subsecretario de Hacienda el día de ayer. Y bueno...